Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Presiden el anuncio de las acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El procurador general de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Raúl González Pérez. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. El comisionado nacional de Seguridad, licenciado Renato Sález Heredia. Agradecemos la presencia en este acto de integrantes del staff de la Presidencia de la República y de las señoras y señores gobernadores de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sean ustedes bienvenidos. Escuchemos la intervención del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, señor jefe de gobierno, gobernadora y gobernadores, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señor procurado general de la República, señoras y señores embajadores, a todos muy buenas tardes. Cumpliendo con su instrucción, señor presidente, se solicitó a la CONAGO llevar a cabo esta reunión para definir acciones urgentes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Reconocemos la disposición para acudir a esta convocatoria extraordinaria y para trabajar de manera coordinada. Ya que dar respuesta a los hechos que han sucedido recientemente no admite esfuerzos aislados. Requiere que autoridades federales y locales establezcamos medidas conjuntas e integrales, pues ello es indispensable para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobre todo para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan. Es por eso que el día de hoy nos hemos ya reunido para analizar la problemática e implementar medidas específicas a la altura de los retos que estamos enfrentando, para que los estados y la federación trabajemos en corresponsabilidad con el objeto de garantizar condiciones de libertad y seguridad plena en el ejercicio de la labor periodística, cumpliendo cada quien lo que le corresponde, pero actuando siempre en un mismo frente. No partimos de cero. En 2012 se puso en marcha el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se trata de una instancia en donde la toma de decisiones se da con la participación de la sociedad civil, el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con retroalimentación del Congreso, la CONAGO y el Poder Judicial. Un mecanismo que hemos venido fortaleciendo desde el inicio de esta administración para dotarlo de alineamientos, procedimientos, metodologías y personal capacitado. Los esfuerzos se han centrado en consolidarlo operativamente para dar respuesta oportuna y eficaz a cada caso. Este proceso ha sido acompañado por organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Freedom House, la ONU y OEA. El mecanismo ha permitido la implementación de medidas de prevención y protección a cientos de periodistas y defensores, así como la creación de sistemas de alerta temprana y el establecimiento de planes de contingencia en las entidades que lo han requerido. No obstante estos esfuerzos, es claro que hoy debemos ir más allá. Particularmente es importante ampliar e intensificar las acciones a nivel local en total coordinación con la federación, para que las y los periodistas puedan realizar su labor sin temor y sin ninguna restricción en cada una de las entidades federativas. De ahí la gran importancia de los acuerdos que habremos de tomar, pero sobre todo de las acciones concretas y de los resultados que podamos generar a partir de ello. Estableciendo una agenda común, con una ruta clara y objetivos puntuales a nivel nacional. Y por supuesto, actuando con la prioridad que amerita una situación como esta, en la que no hay tiempo que perder. Esa es la exigencia que habremos de atender ante hechos que han lastimado al gremio periodístico y que nos indignan a todos como mexicanos. Esa es la exigencia que habremos de atender en un marco de corresponsabilidad y siempre en la unidad y en la suma de esfuerzos. Muchas gracias por su atención. Queda en uso de la palabra el doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República. Señor presidente, secretario, jefe de gobierno, gobernadora, gobernadores, embajadores. Desde la conferencia de procuradores reconocemos que existe una deuda importante con la sociedad y en especial con el gremio periodístico relacionado con el gran número de ataques a periodistas. Estos ataques a las y los compañeros dedicados al periodismo y al libre ejercicio de la libertad de expresión son un ataque a la libertad y a la democracia, en especial a aquellos que atacan a la vida y libertad de los y las comunicadores. Estamos convencidos de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr y prevenir nuevos ataques y agresiones a las y los periodistas. A partir de un diagnóstico realizado en las abrigaciones previas y en las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hemos iniciado un fortalecimiento, como lo anunciará el señor presidente de la República. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una responsabilidad compartida entre la Federación y las autoridades de las entidades federativas para investigar y sancionar este tipo de agresiones. Como Estado mexicano tenemos la obligación de reforzar las acciones para investigar de manera coordinada un esquema de colaboración que permita dar resultados que exige la sociedad. Tenemos que llegar a fondo en la identificación de responsables, no sólo materiales, sino a los autores intelectuales de estos delitos. Como instituciones dedicadas a investigación, tenemos que agotar en todos y cada uno de los casos la línea de investigación relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión y nunca descartar esta hipótesis hasta no tener pruebas claras, objetivas y científicas que nos permitan determinar el verdadero móvil de la agresión. Igualmente tenemos que lograr una especialización efectiva en la investigación de este delito que nos permite identificar el trabajo periodístico de la víctima, analizar el contexto en el que se desenvuelven las y los periodistas, analizar los riesgos que existen en la materia y que nuestros ministerios públicos y policías e investigadores no revictimicen a las y los comunicadores al momento de investigar los hechos. El día de hoy hemos dialogado con la gobernadora y los gobernadores de todas las entidades de la República para crear áreas especializadas en cada una de las fiscalías y procuradurías estatales que trabajan coordinadamente con la FEADLE y que se encuentran capacitados para tratar este tipo de agresiones. Seguiremos colaborando con el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodísticos. Quisiera concluir que con el compromiso que hacemos el día de hoy y que hemos venido haciendo, trabajar de la mano en coordinación con las procuradurías y fiscalías estatales para abatir la impunidad. Muchas gracias. Escuchemos la intervención del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la CONAGO. Señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, señor secretario de Gobernación, señores integrantes del Gabinete Federal, señores embajadores, señores gobernadores, señora gobernadora, representantes de los medios de comunicación, comparto la urgencia de asistir a esta reunión con las autoridades federales, con la gobernadora, con los gobernadores, para poder atender las agresiones a los periodistas que nos han lastimado a todos. Asisto con el mejor ánimo de acordar en este seno, en esta reunión, acciones concretas para garantizar el ejercicio seguro de la libertad de expresión, derechos indispensables en el cual no hay democracia posible. Como jefe de gobierno y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, condeno el asesinato de Javier Valdés y, por supuesto, de cualquier otro periodista, defensor de derechos humanos o colaborador de periodismo. La voz de ellos, al igual que la de muchas otras personas caídos en el ejercicio de su labor, nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de nuestro sistema de libertades. El Estado de Derecho no existe sin orden público ni paz social. Que nadie se equivoque. Estos lamentables hechos no acallarán las voces ni las notas que revelan o que muestran dónde está el mayor desafío que tenemos. Y, por supuesto, esta tarea indiscutible de combate a la delincuencia. Esta reunión extraordinaria nos ha permitido dialogar y encontrar líneas de acción concretas, líneas de acción para el combate a este fenómeno pernicioso de descomposición y deterioro. La delincuencia no puede silenciar a los medios o acribillar a periodistas sin que haya consecuencias. La agenda criminal no puede dictar el futuro de nuestro país. Por eso es que, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y con el acuerdo de mis compañeros y mi compañera, estamos y asumimos los compromisos para investigar con resultados evaluables los homicidios perpetrados en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y colaboradores de periodismo. Crear u homologar fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para investigación y prevención de delitos cometidos contra periodistas, defensores de derechos humanos o colaboradores de periodismo. Conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal. Dar cumplimiento cabal a la Recomendación 24-2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y trabajar con un protocolo único, unificado, para poder establecer mecanismos de protección, de prevención y, por supuesto, también de atención a víctimas de este delito. Trabajaremos también para establecer en todos y cada uno de nuestros estados el mecanismo de protección homologado con el correspondiente mecanismo federal. Hoy asumimos este compromiso, hoy refrendamos este compromiso existente entre las autoridades locales a nuestro cargo y las autoridades de la República para responder a esta sensible demanda social de mayor seguridad y protección para todos los periodistas y las periodistas del país. Muchas gracias. 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 señoras y señores. La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad. Ante ello, el Gobierno de la República expresa su más enérgica condena por estos lamentables sucesos que lastiman a México y que han generado una gran indignación. A los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, les expreso mis más sentidas condolencias. La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. Como ciudadano comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y como Presidente de la República les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. No podemos permitir como sociedad y menos como gobierno la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales. Por el contrario, una democracia plena requiere que nadie calle su voz. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas. Hemos convocado a esta reunión extraordinaria porque la protección de periodistas y defensores de derechos humanos hoy requiere de medidas extraordinarias. Como país no podemos ni debemos ceder ante la violencia. Sociedad y gobierno tenemos que asegurar que la fuerza de la razón y la verdad prevalezca sobre la sin razón de la violencia y el miedo. Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado. En ocasiones, infiltrado en instancias de gobiernos locales en ciertas regiones del país. El homicidio de periodistas y defensores de los derechos humanos muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad al que se debe poner punto final a partir de la acción coordinada de los tres poderes y órdenes de gobierno. Para lograrlo, es indispensable que las autoridades federales y estatales protejamos de manera corresponsable a periodistas y activistas y castiguemos con todo el peso de la ley a quienes atentan contra su labor. A la ciudadanía no le interesa a qué autoridad le compete perseguir un delito. Lo que las personas esperan son resultados. Es el combate a la impunidad. Es que ninguno de estos delitos cometidos quede impune y los agresores y quienes cometieron tal delito escapen a la justicia. La impunidad y el rezago es el esclarecimiento de los crímenes. De los crímenes son precisamente lo que más indigna a la sociedad. El que no se tengan resultados lo más pronto posible y sobre todo que muchos casos queden auténticamente en la impunidad. Lo que los ciudadanos demandan es que los culpables sean detenidos y reciban el castigo que merecen. Por ello, quiero reconocer las acciones anunciadas hace un momento por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en este compromiso que asume la gobernadora, los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México para poner en marcha todas estas acciones que estoy seguro vendrán a fortalecer la capacidad institucional que tienen sus procuradurías y sobre todo garantizar plenamente el libre ejercicio de la profesión periodística y la libertad de expresión. Por nuestra parte, pondremos en marcha las siguientes medidas a nivel federal. Primera, se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas. La semana pasada me comprometí con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional. Y hoy aquí lo quiero ratificar ante ustedes, que este mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos. Segunda medida, se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del mecanismo federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Gobierno de la República. Tercera medida, fortaleceremos la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión a través de las siguientes medidas. Habrá más personal y mejor capacitación en ministerios públicos, policías y peritos. Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico que impulsen la confianza y la colaboración. Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos. Apoyo a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia. Quiero destacar que estas propuestas, que buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística, retoman iniciativas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil. A todas ellas les reconozco su labor y compromiso con esta causa. Señoras y señores, la crítica, el derecho a disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres. Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Las acciones a las que hoy nos hemos comprometido la federación y las entidades federativas nos acercarán a estos elevados propósitos. Frente a la amenaza que representan los crímenes contra periodistas, los mexicanos respondemos con unión y acciones conjuntas. Lo hacemos convencidos de que el mundo comparte nuestra indignación y apoya nuestra causa. En unidad haremos valer la justicia y la libertad de expresión como elementos esenciales de un país democrático y de una sociedad de derechos y libertades. Por su atención, muchas gracias. Es así como concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Agradecemos a todos su amable asistencia y les deseamos una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.